Buenas tardes, gracias a usted de estar acá, mi nombre es Jorge Ariadna, soy mexicano de la facultad. Es un honor para mí, un gran placer, presentar esta tarde, ojalá que siempre pudiéramos licenciar los años académicos de esta manera, con la charla del profesor Mario Buche. El profesor Mario Buche se doctoró en el Físico-Matemática en la Universidad de La Plata en el año 52, ha recibido 16 doctorados honorarios, ha sido designado profesor honorario en 4 universidades, enseñó y enseña y realiza investigación en física teórica, ontología, etimología, investiga en la ciencia, investiga en la tecnología, y en la mente. Actualmente investiga en filosofía de las ciencias sociales, filosofía de la mente, y metafísica. Para todos nosotros, entonces, es un enorme placer contar esta tarde con su presencia, para hablarnos sobre, para qué sirve la tecnología. Quiero aclarar que es muy probable que podamos completar, para los meses de septiembre, octubre, una visita más prolongada del doctor Buche, que hemos llamado al respecto, para que dé un seminario prolongado sobre los temas que desarrollan nuevamente. Muchas gracias. Como todos ustedes saben, la filosofía de la ciencia se ocupa de problemas filosóficos que surgen en la investigación científica. Todos los científicos hacen filosofía sin saberlo. Lo malo es que muchas veces tragan las ideas filosóficas de los filósofos sin examinarlas. Por ejemplo, releyendo el otro día la autobiografía de Heisenberg, cuenta que en su seminario, al que asistió mi maestro Guido Beck, su seminario en Leibniz, había una filósofa y discutían problemas filosóficos. Sí, pero la filósofa conocía solamente la filosofía de Kant. Y la filosofía de Kant es, por supuesto, enemiga, sin saberlo, a la vez de la física atómica. ¿Por qué? Porque según Kant solo se podían conocer los fenómenos, las apariencias. Sin gente o sin seres sensibles no hay apariencias y, por lo tanto, no se conoce nada. Más aún, puede ser que nada exista fuera de la percepción. En todo caso, el hecho es que esta filosofía, el fenomenismo, es decir, la idea de que solo hay o solo pueden conocerse los fenómenos, las apariencias, tuvo una enorme influencia sobre la filosofía y la ciencia subsiguiente. Es decir, fue adoptada por los positivistas clásicos como Kant y por los neopositivistas tales como Karnap y Reichenbach, quienes a su vez influyeron sobre los creadores de la mecánica cuántica, en particular Niels Bohr y Bernard Heisenberg, que decían que no hay, por ejemplo, Heisenberg, en esa misma autografía que mencioné, dice que los átomos pertenecen a situaciones experimentales. Si no hay experimentos, no hay átomos. Uno piensa enseguida en los pobres átomos del interior del Sol que existen pese a que ahí no se puede aproximar ningún experimentador. Además, si uno examina las excursiones básicas de la física cuántica, uno se da cuenta que no hay la menor referencia a observadores, ni siquiera a dispositivos experimentales. En todo caso me estoy adelantando. Yo quiero tratar muy brevemente sobre tres problemas tomados más o menos al azar. Tres problemas de actualidad, o que siguen siendo de actualidad, ¿se oye bien? Sí, sí. Sigue siendo de actualidad. Uno es el problema de los problemas inversos. El otro es el problema de la inducción. Y el tercero es el problema de las ideas detrás de las mediciones y los experimentos. Mi primera charla ya está publicada, de modo que me estoy plagiando a mí mismo. Es parte de mi libro A la Casa de la Realidad. En cambio, las otras dos todavía no han sido publicadas. ¿Qué es un problema inverso? Empecemos por algunos ejemplos. El baqueano, que trata de ubicar una red perdida o un fugitivo, ¿qué hace? Busca huellas. Por ejemplo, pasto, pisado, estiércol, etc. Son indicadores. Lo mismo que los historiadores buscan indicadores o huellas dejadas por gente del pasado. ¿Hacen algo parecido a lo físico? Sí, desde luego. Cuando Millikan hizo su famoso experimento para determinar la carga electrónica, él no veía electrones. Él veía bolitas de aceite que había cargado con un dispositivo muy sencillo. No sé si ustedes saben que lo que usó fue un vaporizador de peluquería para cargarlas eléctricamente. En todos los casos, lo que él veía era eso, eran bolitas. Y el indicador era en realidad este. La fuerza de gravedad se compensaba, se equilibraba con la fuerza eléctrica. Por eso metía esas bolitas en un campo eléctrico. En todo caso, él no hubiera podido jamás ver los electrones. Cuando un especialista en radios cósmicos o en física de partículas ve una trayectoria en una placa y reconoce que son un protón y un electrón porque los hace pasar por un campo magnético y no ve nada acá. Si no ve nada acá, él hace la hipótesis de que hay un neutrón. Bueno, aquí hay que llegar un neutrino. Hace la hipótesis de que se trata de productos de desintegración de un neutrón. ¿Y por qué? Bueno, por la conservación del impulso. Entonces, estas son las trazas, sea en la placa o en una cámara de niebla, las trazas son indicadores. Son indicadores de algo que está ocurriendo ahí. La teoría clásica de la contrastación empírica dice lo siguiente. Dice que una teoría o una hipótesis se deduce un teorema o una consecuencia lógica, la que a su vez se contrasta con un dato. Bueno, esto rara vez ocurre en física o en química. Hay un paso intermedio. Necesitamos algún indicador que relacione propiedades inobservables con propiedades observables. Entonces, lo que ocurre en realidad es algo diferente. Ocurre que se construye un árbol deductivo en que interviene ante todo hipótesis subsidiarias referentes a o que describen el sistema particular. Por ejemplo, que se trata de un sistema planetario o de una molécula de tantos electrones, etc. Entonces, se forma, se construye un modelo en el sentido no matemático sino en el sentido de la epistemología de las ciencias naturales. Pero ese modelo no se puede poner a la prueba directamente porque contiene variables que no son observables. por ejemplo, el Hamiltoniano o el de la molécula o la que fuere o la función de onda. Entonces, hay que juntar esto con un conjunto de indicadores y de aquí se deduce una proposición que es observable, digamos. Bueno, la proposición no es observable sino que está sujeta es posible poner la prueba experimental. Tenemos un ejemplo muy sencillo. La electrodinámica de Maxwell se puede condensar en una sola ecuación. La ecuación dice el Dada-Bartiano del potencial eléctrico magnético es igual a la densidad de corriente. Ni esta función ni esta son directamente accesibles. No son medibles directamente. Pero están relacionadas con las intensidades de campo que tampoco son directamente accesibles pero que están un nivel más abajo. Están relacionadas de la siguiente manera. El rotor de A es igual a B o H si ustedes prefieren. Y el campo electromagnético esta es la la componente cero. Bueno, Moult ya se sabe varía entre uno y tres, perdón. Entre cero y tres. Esto, es decir, dado este esto queda inúdicamente inúdicamente determinado. Pero el problema inverso de hallar este potencial a partir de esto no es posible hacerlo. Hay que usar la imaginación. No hay algoritmos, no hay recetas, no hay reglas. Eso pasa también en va a ser en la vida diaria. Por ejemplo, de una, de un gesto o de una palabra yo puedo eliminar puedo eliminar varias cosas acerca de lo que está pensando esa persona. Si en cambio esa persona me dice algo que está pensando y yo le creo puedo inferir qué es lo que va a hacer, cuál es su conducta observable. O sea, a partir del conducto observable no puedo inferir nada acerca de su vida mental. Lo que sí puedo es inventar, puedo conjeturar. Entonces, los problemas inversos son realmente mucho más difíciles que los directos. Este es un problema completamente, un problema práctico bastante sencillo, pero para eso se necesita más habilidad que la que yo tengo. Los problemas inversos son siempre de este tipo. O bien adivinar causas a partir de efectos o bien adivinar premisas a partir de consecuencias lógicas de las mismas. Es decir, se trata de remontar y contra la corriente sea de los hechos o contra la corriente lógica. Debido a que no hay algoritmos para resolver problemas inversos, el gran matemático Jacques Adama los nombró, los llamó problemas mal planteados. Este es un es un poco desgraciado esta denominación porque a nadie le gusta tratar con problemas mal planteados. Desde el comienzo me da un problema mal planteados, ¿para qué me voy a ocupar de ello? Pero resulta que son los más interesantes de todos. Oye, si uno se fija en los problemas tratados por los grandes matemáticos del siglo pasado, por ejemplo, los 23 problemas que denunció Hilbert en el congreso del 2001, de los 23 problemas, hay uno solo que es inverso, todo lo demás son directos. El problema inverso que planteó Hilbert es axiomatizar el cambio de la probabilidad y axiomatizar las teorías físicas de su época. Eventualmente esos problemas fueron atacados. Si uno se fija en el libro de Polia sobre problemas, que es un libro delicioso, George Polia, no hay mención siquiera de los problemas inversos. Un libro que sirvió para formar dos o tres generaciones de analistas, el de Polia y Sego, ejemplos de análisis, no hay un solo problema inverso, todos son problemas directos. El primer congreso sobre problemas inversos se hizo en Hong Kong en el año 2002. La primera publicación periódica sobre problemas inversos es Inverse Problems publicado por la British Physical Association, la Asociación de Física Británica a partir de 1985. Después, varios años después, salieron otras dos revistas, es todo ahora, están de moda los problemas inversos y era tiempo. Los filósofos han tratado explícitamente solamente un problema inverso y lo han tratado mal. El problema inverso tratado por los filósofos es el problema de reinducción. Dar una cantidad de datos, encontrar la hipótesis que los implica y por supuesto eso no funciona. Ellos han tomado un caso muy sencillo de movimiento de un oscilador armónico. La amplitud y el tiempo. Es un osciloide. Si ustedes obtienen datos empíricos acá y usan una fórmula de interpolación, van a encontrar un polinomio de este tipo. Si aumentan el número de n, van a poder aproximar bastante bien esto, pero la solución exacta no es esa, la solución exacta es por supuesto a seno de omega. Pero ocurre que omega, la frecuencia circular, no es observable directamente. Es imposible a partir de los datos llegar a esto. Esta es la solución de la ecuación del movimiento del oscilador. Para abajo va, para arriba no. Querer, pretender hacer tesis, pretender hacer física, teórica, en forma inductiva, nos lleva a lo sumo, a lo sumo, a leyes lineales tales como la ley de Hooke o la ley de Ohm. Para todo lo demás hay que usar el cerebro. No basta con fórmulas de inter... No basta con algoritmos como la fórmula de Sims o cualquier fórmula de interpolación. En todo caso, los indicadores, el problema de los indicadores es un problema muy importante. El problema, los problemas, los problemas inversos son los más difíciles, más interesantes. Los economistas encontraron hace muchos años que necesitan indicadores. Lo que pasa es que no siempre han encontrado los indicadores adecuados. Por ejemplo, creen que el grado de desarrollo de un país se mide por el producto interno bruto. Afortunadamente, las Naciones Unidas hace unos 15 años criticaron eso y propusieron su propio indicador de desarrollo humano que incluye no solamente el producto interno bruto per cápita, sino además la longevidad como indicador de salud y el número de grados de escolaridad como indicador de cultura o de desarrollo cultural. En todas las ciencias se necesitan indicadores. Desgraciadamente, como digo, la lógica de los indicadores no ha sido tratada por los filósofos, excepto en mi libro de investigación científica de 67. El tema siguiente es el de la lógica llamada la lógica inductiva. La lógica inductiva es una de las especialidades de los neopositivistas y creyeron resolver el problema utilizando el cálculo de probabilidades. asignaron probabilidades a proposiciones. A mi modo de ver, es lo mismo que asignarles temperaturas o energías. No hay nada que nos diga que una proposición tal como hace calor tenga una probabilidad. Es verdadero o salsa en alguna medida, pero las probabilidades no son grasas de verdad, son totalmente diferentes. más aún, para poder construir una teoría cualquiera de las probabilidades o para poder construir una teoría aleatoria que trate de fenómenos aleatorios, se presupone siempre algún concepto de verdad. Entonces, decir que la probabilidad de la proposición P es un cierto número E, U, no tiene sentido si no hay un criterio objetivo para asignar probabilidades, así como un criterio para asignar masas o temperaturas, o para asignar grados de verdad. Y lo mismo vale, a fortiori, para una probabilidad de segundo orden. La probabilidad de que la probabilidad sea tal es igual a B, un número diferente de este en general. No tiene sentido, no se sabe qué significa, pero la falta de sentido nunca ha sido un obstáculo para los filósofos. Más aún, hoy día está, como ustedes saben, muy de moda el postmodernismo que consiste en eso, en enhebrar palabras formando oraciones que no tienen menor sentido. Y el motivo es muy sencillo, pero el motivo es que esto es fácil. Entonces, repito, esa es una objeción. Otra interpretación de las probabilidades es la que ocurre en la llamada teoría probabilista de la causalidad. se dice que la probabilidad generaliza el concepto de causalidad. Se dice entonces que si un evento, un acontecimiento P, tiene una probabilidad diferente de cero, entonces ese evento es posible. y se hace una cantidad de hipótesis, se usa el cálculo de probabilidades, se traduce a probabilidades todo lo que antes se decía sobre causas y efectos. Veamos este ejemplo o contra ejemplo, mejor dicho. Supongamos que la relación entre virus y AIDS, bueno, SIDA, sea una relación probabilista, como lo suponen muchos. ¿Por qué? Porque es cierto que todos los que tienen SIDA tienen el virus, pero la recíproca no es cierta. Hay muchísima gente que ha vivido durante decenios con el virus sin haber desarrollado el SIDA. Entonces, mucha gente dice, bueno, vamos a aplicar el cálculo de probabilidades, vamos a suponer que la relación sea estocástica. Entonces, se usa el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema correcto del cálculo de probabilidades, lo que puede ser correcto o incorrecto es la interpretación que se le dé a las radiables. Entonces, vemos esta aplicación que es muy común hoy día en la teoría probabilista o Bayesiana del diagnóstico médico, lo que es realmente muy peligroso para la salud. tomamos la probabilidad de que una persona afectada con el virus tenga AIDS o SIDA. Entonces, tenemos la probabilidad inversa que teniendo AIDS tiene el virus multiplicado por la probabilidad de que tenga SIDA dividida por la probabilidad a priori de que tenga el virus. Hay dos maneras de operar con esto. Los Bayesianos estrictos asignan probabilidades de manera arbitraria porque dicen la probabilidad no es más que un grado de creencia. Entonces, su creencia va a ser diferente de la mía. Que asignan probabilidades diferentes, eso es lo normal porque las creencias son individuales. Entonces, ¿cómo se pone a prueba? No, eso es una pregunta que no tiene ningún sentido. Piedra libre, total arbitrariedad, lo que es totalmente científico, desde luego. Pero, hay otra orientación que es la objetivista, son los Bayesianos objetivistas que dicen, no, todo esto hay que encontrar, hay que interpretarlo como frecuencias y buscar las estadísticas pertinentes. Sabemos que teniendo AIDS tiene virus, el virus. Entonces, esta probabilidad es uno. En cuanto a estas, podemos sacarlos de las estadísticas. Lo que obtenemos es simplemente la razón de estas probabilidades es la razón. Supongamos que esto sea correcto. Próxima la pregunta es, ¿para qué sirven? Absolutamente para nada. Porque lo importante no es esto, sino averiguar cuál es el mecanismo por el cual algunas personas adquieren SIDA y otras no. ¿Cuál es el mecanismo inmune? ¿Qué hace el sistema inmune para luchar, para hablar metafóricamente, para luchar contra el virus e impedir que el paciente adquiera AIDS? Esto desvía, estos numeritos desvían la atención de lo realmente importante. El problema importante es un problema para la inmunología. Un razonamiento típico de los lógicos inductivos es el siguiente. El 99% de los cisnes son de cisnes, son blancos. Entonces, dicen este cisne a ver, perdón, puedo inventar una excusa que el color me ha hecho, el calor me ha hecho perder la memoria. Este es un cisne. La probabilidad de que el cisne sea blanco es 0,99. Este razonamiento es incorrecto. ¿Por qué? Porque le falta una premisa. La premisa que falta es este es un cisne y ahora este cisne ha sido elegido al azar de una población bastante grande. El azar metió todos los cisnes en un cubilete y agitó el cubilete y extraído a uno al azar. Pero, ¿cómo se define el concepto del azar en la interpretación subjetivista de la probabilidad? No se define. No se define porque se supone que no se trata de ninguna manera de que el universo mismo, la realidad sea aleatoria o no. Estamos hablando de sistemas de creencias, de proposiciones relativas a las creencias, del grado de creencia, si es fuerte o débil, nada más. De modo que el concepto de azar no figura. No es posible entonces corregir el razonamiento de la manera que yo lo he hecho. Más aún, el concepto de azar es un concepto muy embromado, muy difícil. Tomemos una sucesión binaria de Bernoulli, una sucesión al azar. Por ejemplo, revolvemos la moneda, llamamos uno a cara y cero a seca. Podemos obtener una sucesión como esta. Ahora voy a decir enseguida que esto no tiene sentido. O también podemos obtener una sucesión perfectamente regular o pura secas. Esta es tan probable como esta es tan probable como esta. Si la sucesión es realmente al azar entonces no podemos escribir el término general. No podemos muy muy diferente de una sucesión tal como esta. Uno menos uno uno menos uno etcétera. El etcétera está acá menos uno dos n más uno. Ahora sí podemos decir y así sucesivamente. Aquí no hay así. Es totalmente al azar. Entonces en otras palabras no hay una fórmula matemática para describir el azar. El azar es algo que surge gracias a las máquinas que funcionan al azar por ejemplo máquinas que son capaces de revolver una moneda de manera imparcial. la lógica inductiva obviamente no nos ayuda y tampoco nos ayuda teorías como la de Scheinstein muy muy popular. Según Scheinstein como ustedes saben la concepción de azar es básica para toda la matemática. A mi modo de ver la concepción de azar es física o ontológica no tiene nada que ver con la matemática. La matemática como ya lo indicó hace más de medio siglo Emile Borel un especialista francés en prioridades no se puede no se puede expresar matemáticamente. Ahora paso al tercer y último problema y es el problema de si hay o no hay algo detrás de las mediciones. Los filósofos suponen habitualmente que todas las mediciones son correctas son directas tal como la medición de la longitud que yo puedo hacer usando una cinta métrica. Pero esas son las excepciones y en todo caso no son mediciones de precisión e incluso si quiero si no quiero caminar demasiado y quiero una medición más precisa voy a usar un un aparatito que mide el tiempo que tarda un rayo de luz en pasar de aquí para allá y calcula la distancia usando la formulita elemental. ¿Qué muestran un aparato de medición? Los aparatos de medición clásicos los no digitales muestran casi siempre ángulos. Ahora el ángulo no es una variable dinámica en física cuántica. El ángulo es auténticamente observable pero no es una variable dinámica. De modo que decir que la mecánica cuántica trata solamente con observables es una trampa. En estos casos cada vez cada vez que queremos describir un proceso o un estado físico usamos observables por ejemplo el volumen de un líquido medimos la altura del líquido en la pipeta la velocidad del viento medimos la velocidad angular de un anemómetro queremos medir la acidez de un líquido medimos el pH queremos medir la actividad económica producto interno bruto la desigualdad de ingresos índice de Gini son transmeticiones indirectas en todos los casos se trata de visualizar lo inobservable como postularon los atomistas griegos e indios del siglo quinto antes de nuestra era el mundo es casi todo inobservable y tenemos que buscar manifestaciones observables de todos esos procesos atómicos y subatómicos etcétera hay dos clases de indicadores los empíricos y los teóricos en ciencias sociales por lado usamos indicadores que son bastante empíricos en física se usan casi exclusivamente indicadores teóricos por ejemplo la intensidad de una corriente eléctrica es proporcional a la tangente del ángulo que medimos con el galvanómetro ¿cómo sabemos esto? usando analizando con ayuda de la electrodinámica analizando cómo funciona el galvanómetro sin teoría no podríamos haber encontrado esta fórmula y este es un caso muy sencillo un caso que ya se conoce desde hace más de un siglo ustedes habrán oído hablar de la teoría cuántica de la medición propuesta por el gran matemático John von Neumann en su libro sobre mecánica cuántica creo que es de 1932 von Neumann hasta entonces nunca había entrado en un laboratorio en un matemático puro y se creyó el mito de que los físicos miden directamente todas las magnitudes entonces en su teoría no figuran los indicadores él cree que la teoría trata la teoría cuántica trata directamente con mediciones de modo dice por ejemplo que los autovalores de un operador que representa a una variable dinámica son los valores posibles de esa variable bueno eso eso lo dice incluso Dirac en lo que en su momento en los años 50 o 40 se llamó la biblia de la mecánica cuántica a propósito hay una preciosa biografía de Dirac por un tal farmelo que sabe mucha física y aparece ahí una personalidad complejísima se los recomiendo es una lectura apasionante por lo menos para los físicos cualquier físico sabe que para entender cómo funciona un aparato hace falta hacer la teoría del aparato y sabe más aún que no hay no existe el medidor universal es que mire cualquier cosa longitudes o cargas eléctricas spin etc cada magnitud o familia de magnitudes requiere exige su propio su propio aparato y por lo tanto su propia teoría por ejemplo los interferómetros trabajan con luz no trabajan con partículas por lo tanto hace falta óptica para diseñar un interferómetro y para manejarlo o sea la teoría general de la medición no existe existe en el papel solamente y en la gente que después de casi un siglo copia a 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 en su crédito para crédito suyo Nisborg no se tragó esto Nisborg sabió perfectamente que para poder describir los aparatos era necesaria la física clásica y que la física clásica es bastante diferente de la de la cuántica y que sin la física clásica no se podía diseñar ni interpretar resultados experimentales hacían falta los dos y por eso fue muy criticado por gente como Steve Weinberg que creen que la mecánica cuántica sirve para todos los niveles tanto el micro como el macro físico como el intermedio en todo caso es verdad que la la teoría general de la medición tiene una gran ventaja y es que proporciona empleos a centenares de matemáticos y de filósofos que jamás han entrado en un laboratorio esto concluye mi brevísima explosión de tres problemas que han causado dolor de cabeza a mucha gente durante un siglo termino con esta observación hay varias clases de filosofía de la ciencia o epistemología hay epistemologías útiles que permiten aclarar ciertas ideas ideas básicas para evitar confusiones la confusión como decía Bacon es aún peor que el error el error se puede detectar y corregir la confusión no hay filosofías que lejos de ser benéficas para la ciencia son maléficas por ejemplo filosofías epistemologías que pretenden justificar pseudociencias tales como la microeconomía neoclásica o el psicoanálisis más aún hay una cantidad de filosofías que nunca se han ocupado de la ciencia porque la desprecian en particular están en contra están la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger y sus seguidores a propósito las filosofías más populares en nuestras facultades de filosofía hoy día son precisamente esas las filosofías anticientíficas y que además no tienen mucho sentido de modo que no esperemos de esos filósofos ninguna ayuda para discutir por ejemplo los problemas que plantea la física cuántica o la biología evolutiva o la psicología evolutiva o la microeconomía etcétera lo único que podrán hacer es obstaculizar la comprensión de los problemas porque justamente the point la característica de esas filosofías es que no son tales son pseudo filosofías son macaneo puro y como el macaneo puro es mucho más fácil de fabricar que el otro el resultado es que no tenemos en esas facultades no tenemos epistemología aplausos Gracias.